Música ¡Vale, vale, vale, va! ¡Van de neve, van de neve! ¡Un gol! ¡Vamos! 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 ¡Venga, la están agafando para el lado! ¡Vale! ¡Va! ¡No te aburás, mira! ¡Otro! ¡Vui! ¡Vacable, va! ¡Alcini, eh! ¡Cabe, cabe! ¡Vaión, gloria! ¡Oh ya! ¡Horé! ¡Gracias! 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 ¡Exacto! ¡Entra y fonde uno! ¡Incapacio que haya de pasar o risco! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!